El tipo que encontró el equilibrio entre cultura y humor A veces lo hace como un servicio a la comunidad Con un dialecto más coordinado que un ataque sorpresa de los Power Rangers Con él aprendo mucho Los Mina es suyo y él es del mundo Patrimonio cultural de El Mañanero Abre tus oídos a la cultura del sense Él nos está mostrando el futuro Damas caballero Ariel Santana Bien muchachos, hoy en nuestros sinónimos falsos Palabras que parecen significar lo mismo Pero no es así ¿Qué pasó? Por ejemplo, conceptos que la gente confunde Por ejemplo, en el área laboral En el área laboral no es lo mismo Dar seguimiento Ponerse intenso Meter un coche Meter un coche Eso es cierto Dar seguimiento Dar seguimiento Tiene que darle seguimiento al proyecto Eso es llamar una o dos veces al día Moderadamente Eso no es un dinero que se está esperando No, no, dar seguimiento Hay puntos Hay milestones Hay metas que lograr Sí, sí, sí Entonces decir ¿Cómo vamos con la primera fase? Dar seguimiento a la marquetera Eso es seguir los pasos de la marquetera Exacto Dar seguimiento al cliente La proyección de venta Meta anhelada Exactamente Exactamente Polaro, el reporte que hay para mañana ¿Tú lo tienes listo? ¿Lo tienes avanzado? Exacto Ya lo entregaste El otro cuando tú le estás dando seguimiento De aquel lado No hace Y ambos tienen aire En dan seguimiento hay aire Y zapatos Llaman de de oficina Sí, sí, sí No, o mando un correo Un correo Un correo Dando continuidad a los conversados La fecha tal Del día tal A las tres A las diecisiete horas Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Horas centro Sí Dar otro seguimiento Los números salieron en verde ¿Verdad? Sí, sí, exactamente Ay, qué bueno Y el seguimiento de trabajar en paz Y no se ve bien partillazo de atrás Pon ese intenso Pon ese intenso Pon ese intenso Cuando el otro No solo te llama Sí Cada media hora Sino que él pasa por ahí Sí Que no es para preguntarte Pero él pasa No, para que tú lo veas Y le saca El intenso Le saca una mala palabra Al intensificado Sí, sí Ni hablo Muchachos Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Es más Tu repudio No, todavía no está No me pregunte Que no está Pero yo voy a comer Un poco de café La otra oficina Lo peor de todo es Que por ejemplo Si es un dinero Que tú tienes que entregarle Él va con una excusa Que a ti los que te despiquen Tú tienes dos hojas Blas que más querida Que me la pregunten Que tú sabes Que no es por la hoja Ahí va Por ser por intenso Es algo personal Sí No es institucional No, no, no Él te pregunto No, no, no Y se te para al lado En el baño Y tú Pero venga Él entra Revisa el zapacón Y se devuelve Y tú dices ¿Qué es lo que busca ahí? Pero fue agua Que me paré a buscar Y está poner un cohete Poner un cohete Y ya se te sienta al lado Pulano ¿Cómo vamos? Mándale posa Llamate Y tú nada más Miras para atrás Estamos en eso Llamate al hombre Sí, lo llamé Llámalo otra vez Pero diablo Hace un minuto Lo llamé Porque el del cohete Te pone un cohete Y a ti Quiere que tú le pongas El cohete Al otro Ya no quiere que lo llame Coge para allá Y espéralo allá Espérate mi amor Vamos a llamar El cohete viene de abajo Para arriba Espérate Va a recoger Televisión Yo no la subí Yo le he llamado Varias veces Yo le he llamado Varias veces Pero él no contesta Él dice Vamos para su casa Y te saca una sorpresa ¿Usted sabe la dirección? Mira el número de la mujer Llama a su esposa Espérate muchachos El que pone el cohete Jala por un brazo A un señor ensacado Es un pasillo Comando, comando Comando soy yo El ministro de defensa Dijo Que no lo saludaran Prohibido Prohibido saludarlo Tú sabes que yo En una intensidad De Irving y yo Para una persona Que montaba eventos Tú te pones intenso Que era mala paga Pero para los padres Exacto Tú te pones intenso Es que es este que monta No, no, no No, no No va a ser una paga De una vía Él se pone intenso Muchachos Hay gente que te pone un cohete No, pero hay gente que te pone un cohete Pero hay gente que te pone un cohete Una vaina que tú te lo prometiste Y el dinero que tú me vas a apretar ¿Para cuándo? La batería La batería La batería Y te pones un cohete Desde que yo cambie esta batería Te doy esta Y él te llama todos los días ¿Y por qué tú no la cambiamos? No me apretes Cuando yo la cambie No crees que se doy Mira, esto te lo voy a regalar Dámelo Espérate ¿Quieres que tú te lo quitas? Porra ¿Qué es lo que es caliente? Él lo quiere Dámelo Dámelo Espérate Después Tú lo vas a hacer Desde que termine de firmar esto Mira, pone un cohete público Me ponen el estado Si no vas a cumplir ¿Para qué prometes? ¿Para qué prometes? Espérate Cuidado Le va a Mencho Otra represión Tú publica un post de lo que sea Y te comenta fular No es la cosa Sí, sí, sí Si es que pone un cohete De verdad Por la red En una presión Si no van a ayudar ¿Por qué entonces Le ofrecen a uno Para mi amor? Van a llegar Van a llegar Le va a la Mencho En una foto tú pidiendo Te pone un ticket Leíte el DM Si no te respondió ¿Por qué no puedo? Otra cosa que La gente no sabe diferenciar Por ejemplo En el caso de las Experiencias vividas Aprender la lección Tener que respetar Y humillarse ante Drácula Aprender la lección Aprender la lección Fue que Cometiste un error Sí, claro Y se te dio un escarmiento O Tuvo una Humildemente lo aceptaste Y se te catarsis Hubo una consecuencia Que te hizo reflexionar Sí Eso es aprender la lección Aprender la lección Es algo En lo que tú creces Después Sí, sí, sí Tú lo asimilas Positivo en tu vida Sí, exactamente Te aporta a tu vida Te da crecimiento Y tú lo agradeces después Después tú lo agradeces En reflexión Con un vino Tú lo agradeces No, no, sí, exactamente Cuando es aprender la lección Tú cambias Claro, verdad, verdad Ahora, el tener que respetar Tú te quedas callado ¿Cuál es el término? ¿Cuál es el término? Tener que respetar Tener que respetar Viste Tuviste que dártela Tuviste que dártela No quiero comentar Él mismo La está guardando Él está hostigado El mismo Para zumbando Para zumbando Esa es la tiradora Zumbando Y será buena Sí, sí El hijo de Déjame guardar Ya, ya, ya Hoy tengo a bailar Dale El tener que respetarlo Usted retrata Te callas Y ya Y te echas a un lado ¿Tienes que respetarte? Sí Ahora Humillar Ante Drácula El que se da respetar Sí El que se da respetar Es envenenado Sí Orgánico No Así no se vale Así no se vale Aquí hay uno Que aunque él está sano Él se envenena Él se da respetar Sí, un papel Es bárbaro Y joven Y todo Pero se envenena No confía en él No confía No confía en su talento No confía en su talento No, perdóname Oye Él tiene que hacer featuring Pero controversia Porque él no confía en su talento Él baja la línea Él tiene 95 ¿Verdad? Y sin yetes de lo Bueno, vea acá Contra un noveno Guate Pa' perrear Pa' perrear Viste, viste Viste Claro, un héroe De verdura ¿Qué pasa? Envenenado Y lo que te vendió el doctor Envenenado Cuidado Cuidado Tú sabes El hombre lo dice Que lo vas a tener que hacer Te vas a tener que humillarte Y tú tienes que aceptarlo La verdad Drácula, ven No, porque la verdad es que está vuelta Él te dice que está vuelta Sí, porque es por momentos En esta vuelta En esta vuelta El billete de la Drácula Sí, porque la macate Sí Con todos los dientes Es diferente Porque tú la macas Pero cuando te dice Bueno, la macate con todos los dientes Otra cosa tiene que ver también Con las manifestaciones sociales Por ejemplo, no es lo mismo Un compartir Una comelona Y un cocinado No, no, no Un compartir Todo el mundo lleva Todo el mundo lleva Todo el mundo lleva Con música ambiental Sí, sí Nadie bocea Nadie bocea Y los platos No, no, porque La diferencia entre El compartir y comelona Es que en el compartir Se sabe quién llevó cada cosa Sí, sí, sí Y no suena clas, clas Y comen y dejan Sí, sí Y el compartir se deja Y en el compartir no hay arroz No, y llegan en envase de vidrio Exactamente, sí En envase de vidrio, ¿verdad? En envase de vidrio En el compartir no hay arroz Y el total amparoso No, no, no Porque en viaje de no ser amparoso Se lo llevan Y se lo llevan No hay arroz Ni después es para llevar Se lo dejan al de la casa Sí, exactamente En el compartir La mayoría de los alimentos Que se comparten ahí Sí No son desartadas No son fríos Y se toman traguitos Con servilletas por fuera En la comelona Se juntan patelitos Con arroz y víveres Sin problema No, no arriba de otro Es un contón Sí En la comelona Nadie planifica comelona Vá a la de vera A buscar cachú Para echarle a todo lo que sea Y el otro come por encima De tu plato Si pediste permiso Y tú tienes picante Y te jalan Se jalan con culo de pollo Si alguna comelona Cuida y pierde carne Y tú no te vas a comer Esa yuca Espérate Y te la sacan con la mano Tú encuentras yuca Espagueti y camarones Y no hay dispensador de alcohol Donde hay una comelona Pero por favor Se come así A capela Ni servilletas La diferencia exactamente Entre la comelona El cocinado Los ingredientes llegan crudos A la reunión Sí Sí, es verdad Y se preparan Se preparan Tiene paciencia Y a veces llegan vivos También llegan vivos A veces 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 son hurtados A veces son hurtados La carne hurtada Se roban Gracias señor Y hay quienes privamente Yo pongo agua y sal No cuesta nada Ninguno de los dos Y por último Está la gran diferencia Que hay entre Fiesta, celebración Y bullita Fiesta, celebración Y bullita Fiesta bien Fiesta es No, fiesta es modesto Hay una fiesta En la casa de fulano Sí, sí, sí Veinte personas o menos La música se soporta Incluso en una fiesta Se soporta la música Ah, es ambiental Y pase la machula Ponen un flash No, no Y la gente llega Y nadie Ahora, celebración Ya es una cosa formal Sí Hay invitación Invitación Buffet Buffet Mesero Se pasa por la prensa Sí Hay cócteles Le toca Hay que llevar regalo Sí Celebración Y bullita Hay que hacer una fiesta Ay, hombre Sí Una vaina que se nos olvidó Se nos olvidó Por los regulares Incluso el niño lo ponen ahí Con el bizcochito Y la camisa coja Y si la bullita es de adulto El litro no es virgen No 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 se estrenó ahí No No puede ser Fueron bigotes Y el bizcochito Era completo Lleva un bizcocho Una foto Un abrazo Y se acabó El bizcocho es de supermercado Y hay que incluirle el nombre abajo Sí Normalmente Normalmente La bullita Es así De que a las 4 de la tarde Que dice Ah, pero fulano cumple años Sí Si eres niño El niño cumple 6 Pero te ha puesto un 9 Porque no había más número Sí Por eso que hoy he prestado Voltearon un 9 Hay que voltearlo O le ponen una vela Porque hay que Una vela Una vela rehusada Genérica No vemos